Como te quiero Nicaragua Deja que te cante, dame una sonrisa Que no hay alegría más grande en la vida Hay que disfrutar la vida, que de todas maneras se acabe Esto nos afecta por igual, muchos han perdido familiar Recuerden lavarse muy bien las manos Lavarse bien las manos Cuidando de nosotros, cuidando de nuestros familiares Evitar tocarnos la cara y evitar salir de nuestros hogares Para impedir el paso de este virus mortal Prevenirlo está en tus manos